Queridas maestras y maestros, queridos madres y padres de familia, queridas amigas y amigos, empezamos este año 2021 con la esperanza renovada porque ya llegó y ya se está aplicando la vacuna contra el COVID-19 en México. Esto nos va a permitir al sector educativo continuar con ese gran propósito que tuvimos desde un principio de garantizar la salud de todos los integrantes del sector y por eso fue que en marzo del año pasado todos nos reguardamos en nuestros hogares para evitar ser contagiados por esta enfermedad. Hoy quiero felicitar de una manera muy especial a las maestras y los maestros que con todos los instrumentos, herramientas, pero sobre todo voluntad y corazón que tenían a la mano, salieron a buscar a las niñas y a los niños y estuvieron permanentemente en contacto con ellas y con ellos para que no se interrumpiera el aprendizaje. Y esto se logró. Esto se logró y lo tenemos evidenciado en las evaluaciones, así como en los estudios que tenemos a través de encuestas y cuestionarios. También quiero felicitar de manera muy especial a las madres y padres de familia, a los tutores también, que al lado de sus hijas e hijos lograron que este aprendizaje continuara. Pero no solo aprendieron nuestras niñas y niños, también aprendieron nuestras maestras y maestros, nuestras madres y padres, y aprendimos nosotros la autoridad educativa. Hoy está mucho más cerca que antes el magisterio de las niñas y de los niños. Y esto es algo maravilloso, porque esto nos lleva hacia una línea que habíamos trazado que se llama educación personalizada. Hoy está mucho más cerca las madres y padres de familia de la escuela, de sus maestras y maestros, y al mismo tiempo de sus hijas e hijos. Porque ya saben lo que están aprendiendo. Y saben que a veces no es fácil. Esta corresponsabilidad entre el hogar y la escuela ya se logró y lo habíamos incorporado, ustedes lo pueden leer, en el artículo tercero constitucional. Así de importante es. Hoy, maestras y maestros están revalorados. En nuestros estudios de 2018, ocupaban un décimo lugar en la apreciación de la sociedad sobre su profesión. Y hoy ocupan el primero. Y esto no es gratuito. Esto es porque el sector educativo trabajó incansablemente durante la pandemia y seguirá trabajando en lo que reste con el lanzamiento ahora de Aprende en Casa 3. En donde todos estamos aprendiendo de los errores y también de los aciertos. Algo muy importante para todos nosotros es que, así como en su momento llegó el libro de texto para quedarse, hoy la educación digital llegó para quedarse. 2020, dentro de todos los problemas que ha significado, es el año en que México entró a la educación digital. y esto es algo sumamente importante. La pandemia nos puso a prueba. Tenemos que corregir muchas cosas, tenemos que atender muchos rezagos, tenemos que evitar que alguien se quede atrás. Pero en la mayor parte del sector educativo, y al decir la mayor parte, quiero decir la mayor parte, el 95% del sector educativo, el aprendizaje no se detuvo. El 95% de maestras y maestros trabajaron de manera responsable y muy comprometida. Y el 95% de las madres y padres de familia estuvieron al lado de sus hijas y de sus hijos. por todo ello, como autoridad educativa, les puedo decir que es un honor estar a la cabeza de toda esta comunidad. como saben todos ustedes, el señor presidente de la República me ha pedido tener un encargo muy importante que se va a materializar en las próximas semanas o meses. Mientras esto no suceda, seguiré al frente de la Secretaría de Educación Pública trabajando como todos los días de los dos años anteriores, hombro con hombro con ustedes y a su lado para hacer realidad el sueño de México, una educación de equidad con excelencia. Hagamos del 2021 un gran año. Aprendimos ya mucho en 2020. De lo que aprendimos hagamos del 2021 un año que nos enorgullezca como nos enorgullece lo que logramos en el 2020. Un saludo de corazón a todas y todos ustedes. Muy feliz año y que en su familia reine la salud, la paz y la alegría. Felicidades. 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 Gracias.